¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo pensás que van a tardar los medios en saber que nuestro hijo está preso? En el tribunal eso está perdido. Tenemos que ver de qué manera podemos hacer caer el expediente. Gladys. 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 Te acusan de homicidio grabado por el vínculo. El piso estaba manchado de sangre. Era claro que habían intentado limpiar. Yo me voy, Alicia. No quiero más de esto. Ignacio es tu hijo. ¡Qué impodrido de taparle las cagadas! Lo que hizo ella no tiene nombre, señor. No tiene perdón de Dios. ¿Cuándo saldría mi hijo? Mi hijo no es un drogadicto. Mi hijo no es un drogadicto. No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Si no tiene perdón de Dios. ¿Cuándo se callれて el pelo el divorcio? Mi hijo no es un trogadicto.